Por otra parte, creyentes del sur de la Florida observan esta noche la víspera del Día de San Lázaro. Yo siempre hago la aclaración de que en Jayalía hay dos iglesias de San Lázaro, la de San Lázaro Obispo y la del Rincón de San Lázaro, donde está el San Lázaro de la Parábola, que es el que es adorado popularmente en Cuba. Y allí es donde está Yelenis Reina en directo. Adelante. Así es, Caos. Alejandra, muy buenas noches. Desde el Rincón de San Lázaro de Jayalía me encuentro para tener todos los detalles de lo que ha ocurrido en este día, la víspera del Día de San Lázaro. ¿Cómo ha sido? Vean el siguiente reportaje. Miles de personas continúan llegando hoy a la iglesia del Rincón de Jayalía a venerar a San Lázaro en la víspera de su santo, el más venerado en Cuba y entre los cubanos de Miami. 40 años llevo caminando a mi San Lázaro, 10 años en Cuba, desde el 70 y 30 aquí. Y esta noche viene a pasearlo y a pedirle algo más. Como siempre, primero que nada la libertad de mi país. La devoción por San Lázaro se atribuye en gran medida a sus poderes curativos y misericordiosos, como confirman estos conmovedores testimonios. Y este año le prometí que venía descalzo y así lo hice. ¿Para pagar alguna promesa o solo porque eres devoto? Por una promesa que le hice y ya me la concedió. Yo quiero traer a mi mamá y vine caminando de Tantán. ¿De dónde quieres que venga tu mamá? De Cuba. Yo espero aquí a las 12, entonces el hijo mío viene caminando y yo lo espero ahora aquí. Nosotros vivimos en Brawler. ¿Él viene caminando de Brawler? Sí. ¿Una promesa? ¿Una promesa que hizo? Lo tiene, sí. Todos los años lo hace. Caminar descalzo hasta el santuario, vestirse con tela de saco de yute o de color morado, son promesas que hoy muchos le cumplieron al santo de las dos muletas. En Cuba, hoy varios llegaron al rincón de La Habana a rastras. Me dejo hoy mi vida. Y aquí en Miami, otros daban gracias por haberse podido reunir con sus familiares. Ya todavía no hace un mes que estoy aquí y me siento muy feliz de haber venido a ver aquí a San Lazo. Porque allá en Cuba, también yo iba allá al rincón, no voy. Los feligreses se esperan aquí hasta las 11 de la noche que habrá una misa, la cual esperará a las 12 de la noche el día de San Lázaro. Esto sucede en esta religión. En los Yoruba se espera a Babalú, a Ye, se le da un toque de tambor. De igual manera, cubanos celebran así esta fecha. Eso es todo lo que tengo en vivo desde Jayalia, soy Yelenis Reina. Regreso contigo, Cabo a los estudios.